Son voces únicas y retumban en mi ser Técnicas básicas clásicas, lo puedes entender Relajo mi cuerpo, sí que lo noto como Shaolin Levito Escalo tan alto, no soy un gato, arriba me quedo por un rato Pongo la pieza, un punto clave, el rap regresa dando nave Siente a que sabe, a que sabe En mis oídos retumba Esencia emblemática, conforma mi dramática Me da la frase auténtica, que huella dejaron en mí Muchos locos me creyeron, otros poco me ayudaron Pero esto me trajo aquel beneficio que ellos no pudieron Desde ese 08, se puso firme el muchacho Entre riñas, pintas, tocadas, la cultura me abrigó Me dio libre expresión, yo sigo aquí con el don Son notas, danza de letras, que me persiguen a donde voy Exclaman Por mi nombre me llaman Piden De mí todo lo quieren Lo exigen Ser libre es poder volar, ellas pueden destacar Mientras mi cuerpo tres metros bajo tierra va a descansar En mis oídos retumba En mis oídos retumba Los destinos Seguís 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 Gracias por ver el video.